Mar Fierro, te saludo con mucho gusto, estimado, de la red de Aristegui Noticias de Investigaciones Especiales sobre este caso que está sonando a nivel internacional sobre una presunta participación del hijo de Carlos Salinas de Gortari, Emiliano Salinas, que está siendo incluido en una red de tráfico sexual de una secta en Estados Unidos. A ver, cuéntanos la historia que la han diseccionado ustedes muy bien. Estimado, buen día. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días. Sí, efectivamente, Emiliano Salinas Ocelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, pues es parte de este culto de autoayuda, que más bien parece una secta denominada Nexium. Este culto era dirigido por Kate Ramier, que se hacía llamar Vanguard, por parte de sus seguidores, y que, bueno, daba cursos de supuesta superación personal, pero al mismo tiempo se había convertido ya en una, digamos, en un líder que reclutaba mujeres como esclavas sexuales, y pues estas esclavas sexuales finalmente presentaron denuncias en contra de Ramier, y por esa razón Ramier está siendo procesado en Estados Unidos, está siendo acusado de tráfico sexual de mujeres, de conspiración para trabajos forzados, de fraude, entre otros delitos, y bueno, declarar que las mujeres que estaban involucradas en este círculo, pues se encontraban, por ejemplo, Lauren Salzman, que es hija de la vicepresidenta de Nexium, Nancy Salzman, que a su vez Nancy Salzman era, pues, la, tenía un cargo en la empresa Nexium México, que es con la que Emiliano Salinas se vinculó a Kate Ramier para dar estos cursos de autoayuda y promover la ideología y la figura de Kate Ramier en nuestro país, y bueno, esta empresa fue muy exitosa hasta que en el año 2017, ya el diario estadounidense de New York Times iba a conocer justamente parte de la historia cuando una de estas mujeres que fue marcada con un cauterizador en su zona pélvica con las iniciales de Kate Ramier, Sara Edmolso, que fue directora del centro Nexium en Vancouver, Canadá, pues, renunció a este grupo y dio a conocer todas las irregularidades y todos los abusos que se estaban viviendo cuando ella finalmente sintió que esta marcación había sido, pues, ya un exceso hacia su persona y por esa misma razón finalmente renunció al grupo, hizo estas denuncias en medios estadounidenses, fue a partir de ahí que se conoció, digamos, los vínculos que tenía Kate Ramier en México, las personas que estaban vinculadas en nuestro país, entre ellos luego resaltó la figura de Emiliano Salinas Socelli, el hijo del expresidente Carlos Salinas, y a partir de ahí, pues, nosotros hemos hecho toda una investigación, pues, que ya lleva varios reportajes para dar a conocer justamente todas las empresas que tenía Emiliano Salinas asociadas con la ideología y con las empresas de este culto Nexium en Estados Unidos. A ver, y entonces, Emiliano Salinas ponía el dinero para esta, ¿cómo se llama la asociación de Kate Ramier? Nexium, Nexium. Nexium. Se dice Nexium, se escribe N-X-I-B-M, pero ellos siempre le han dicho Nexium, es, digamos, así como se dice Nexium. Sí, ellos abrieron, por ejemplo, una empresa que se llamaba Nexium México para impartir los cursos de, los cursos ejecutivos que daba esta organización, que es ESP, esos cursos eran, digamos, los cursos principales que daba la organización, los daban en México a través de esta empresa, fundaron también Rainbow Cultural Garden, que es una especie de jardín de niños que supuestamente daba clases en nueve idiomas, en los que también participaba Emiliano Salinas y su hermana Cecilia Salinas, también con Alejandro Betancourt, que es otro empresario, que es muy amigo de Emiliano Salinas, pues había muchas empresas ligadas aquí en nuestro país, también había empresas en Monterrey, como una que se llama Miliares, que es fundada por los hermanos Edgar y Omar Bon, que son parte de este círculo íntimo de Ramírez, también las hermanas Loreta Garza Dávila, y las hermanas Loreta y Jimena Garza Dávila, que tenían empresas de este Cultural Multicultural Garden, Rainbow Multicultural Garden, en Monterrey, para dar los cursos, y también el empresario de Jalisco, Jack Lenny, que acaba de salir a relucir en este proceso de Estados Unidos. Importante decir que, por ejemplo, en el juicio que empezó apenas el pasado 7 de mayo, el pasado viernes, por primera vez, Lauren Salzman, que es una de estas personas importantes dentro de la organización, pues habló justamente del círculo íntimo de Ramírez, presentó los organigramas, en los cuales aparecía tanto Emiliano Salinas, Alejandro Betancourt y Jack Levy, como parte de este primer círculo. También aparecían estas mexicanas Loreta Garza Dávila, incluyendo también pues esta mujer Rosa Laura Junco, que pues es hija de uno de los principales directivos del diario Reforma, y también Lauren, en la Fiscalía de Estados Unidos, en una de estas audiencias que se presentó también ya el pasado viernes, habló de que Emiliano Salinas es co-conspirador de Ranier, justamente para desacreditar a los críticos de esta organización, como son esas personas que hablaron con el New York Times, justamente para exponer todos los abusos e irregularidades que cometía esta persona, que tenía prácticamente esclavas sexuales y obligaba a las mujeres a tener relaciones sexuales con él, a las mujeres de este grupo y de esta organización. Pero también para la Fiscalía de Estados Unidos, Emiliano Salinas, junto con su socio y empresario inmobiliario de Jalisco también, o de Alejandro Betancourt y el empresario inmobiliario Jack Levy, formaron parte de este círculo más íntimo de Keith Ranier, y es para esa fundación que prácticamente es tráfico sexual, ¿sí? Pues ellos formaron parte de la organización de Nexion, hay que decir que Emiliano Salinas aparece, sí, como parte del círculo principal, igual que Jack Levy, igual que Alejandro Betancourt, Betancourt y Emiliano Salinas, pues tenían estas empresas ligadas a Keith Ranier, aparte de Nexion México, tenían participación, o tuvieron participación en Anima Inc., que es este OIA o Anima Show, que tenía pues también vínculos con Keith Ranier, también pues este Jardín de Niños Multicultural, o sea, estaban ligadas en todas estas iniciativas promovidas por Keith Ranier, incluso esta organización que se llamó Movimiento In La Cage, que por ahí del 2011 fue muy famosa, gracias al propio Emiliano Salinas, que aparentaba ser una organización pacifista, en realidad pues era una organización que estaba promoviendo la imagen de Keith Ranier a través de una película que se llamó Encender el Corazón, ¿no? Señalar también que si bien a Emiliano Salinas se le señala como integrante del grupo, lo único que se ha dicho hasta el momento en este proceso es que es co-conspirador de Ranier, en un manejo para atacar, investigar y desacreditar a los críticos de la organización Nexion, pero todavía no hay cargos criminales presentados en su contra, que se haya dicho esto de él no quiere decir que la Fiscalía de Estados Unidos vaya a proceder en su contra, sobre Jack Levy y Alejandro Bentancourt, si bien se dice que forman parte del círculo íntimo, tampoco se ha dicho que sean co-conspiradores y tampoco hay cargos criminales en contra de ellos, pues es parte del sistema estadounidense. Pero está acusado como parte del círculo principal de financiadores para esta secta de tráfico sexual, ¿no? Sí, está mencionado, no quiero decir que acusado, no sé si es la palabra correcta, quiero decir que está mencionado y está señalado como co-conspirador Emiliano Salinas, nosotros dos nada más están mencionados como parte de la investida, como parte de la organización. ¿Pero como co-conspirador o financiador, perdón? Co-conspirador, digo, es, hasta el momento es co-conspirador, es la mención que se ha hecho literal, no, esta, cuando digo literal es porque hemos tenido acceso a la transcripción del juicio, entonces hasta el momento lo dejé en co-conspirador. Entonces, ¿cómo co-conspirador para esta secta de tráfico sexual? Bueno, para no acción en general, el tráfico sexual se daba al interior de, con mujeres, al interior de esta organización secreta que se llamaba Dominante Sobresumiso, o dos, digamos, siglas en inglés, y bueno, está pendiente que vaya a pasar con Emiliano Salinas si más adelante pudieran presentarse cargos en su compra o no, o sea, es una cosa que está abierta, no se puede descartar, pero por el momento no podemos hablar de que esté señalado criminalmente, solamente señalado como co-conspirador. También se ha hablado del dinero que México ha enviado a México a través de las empresas que Ranier y Emiliano y otros personajes tenían en nuestro país, pero hasta el momento una imputación criminal como el lavado de dinero o financiador de la organización todavía no está probada ni expuesta en esta parte del proceso penal, que todavía es largo. Pues sí, 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 entonces, porque es esta organización vinculada, la verdad, con esta magnitud, y apenas empezando, no hay un cargo formal contra él, pero está ahí la noticia. Pues buen trabajo, como siempre, Juan Omar, y estaremos al pendiente de lo que se desenvuelva. Muchas gracias, Luis Alberto. Gracias, igualmente, voy con más información. Entonces, se explica para la Fiscalía de Estados Unidos, Emiliano Salinas, hijo del expresidente, está señalado como co-conspirador de una organización vinculada con escándalo de tráfico sexual. Aún no es, hay que decirlo, o señalado, ¿no? Perdón, denunciado directamente en proyectopuente.com.mx.